Hola muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo Android Apps, ya sabéis, es esa sección en la cual buscamos las mejores aplicaciones de todo Google Play y os la traemos en este tipo de vídeos. Así que si queréis conocer las aplicaciones del día de hoy, ya sabéis lo que tenéis que hacer, quedaos aquí en AndroidTube. Bueno chicos, antes de comenzar, quiero haceros un inciso muy muy rápido y es mostraros una oferta, ¿vale? Esa es la página aquí de Cuponation, que seguro que muchos la conoceréis porque es una página que recopila un montón de cupones para muchas páginas y marcas pero me quiero centrar en esta que estáis viendo ahora mismo, que es de Nominalia, que nos va a permitir registrar dominios por solo 90 céntimos. Yo la verdad que tengo un montón de dominios registrados porque siempre que se me ocurre un nombre bueno lo registro y en este caso vamos a hacerlo por tan solo 90 céntimos y lo bueno que tiene es que podemos registrar hasta 3 dominios por persona. Así que bueno, es una oferta que yo he utilizado, he encontrado y si os interesa, abajo en la descripción tendréis el enlace. La primera aplicación del día de hoy se llama Studios e irá enfocada a los pequeños y a los no tan pequeños, quizás, a los chicos que estén en el instituto, en el colegio porque nos permitirá crear, como podéis ver por aquí, pues horarios de una forma muy colorida, muy intuitiva. La verdad es que a mí me ha encantado. Para crear, lo primero que tendremos que hacer es venirnos aquí en Subjects y crear todas las asignaturas que tengamos. Para crearla, muy fácil, le daremos al más y pondremos por aquí el nombre de la asignatura, vamos a darle hacia atrás, una ID, es decir, una abreviatura, abreviatura, que no sé hablar, y por ejemplo aquí podrá ser inglés y aquí pues ING, que es la abreviatura que siempre se le ha puesto inglés. Entonces, escogeremos un color y le daremos a añadir. Vamos a darle hacia atrás. Aquí podéis ver que yo ya tengo, por ejemplo, las típicas asignaturas que tendremos en el cole. Una vez creadas las asignaturas, pues tendremos el horario en blanco, ¿vale? Yo ya tengo aquí el horario creado. Simplemente nos iremos a Timetable y aquí pues tendremos que crear cada una de las horas. Para crear un nuevo evento, aquí podéis ver que lo tenemos clasificado por días, le daremos aquí al lapicito, ¿vale? Y luego le daremos al más, al igual que antes. Una vez ya esté creado todos los horarios, pues podremos personalizarlo como nosotros queramos. Aquí si le vamos dando a cada una de las horas, pues nos muestra qué es lo que tenemos, la clase, o sea, lo que es, qué es una clase y el horario en el que lo tenemos. Además de todo esto, pues podremos crear aquí eventos para añadir la tarea. Esto lo deberíamos hacer en casa, ¿vale chicos? No saquemos los móviles cuando estemos en clase, a no ser que estéis en la universidad. Vámonos ahora aquí. Aquí también podremos crear los exámenes de las distintas asignaturas al igual que las tareas. No sé chicos, es una aplicación bastante completa que a mí me ha encantado y no podía evitar no traerosla. Seguimos ahora con Overlay, una aplicación para crear filtros a nuestras fotografías súper chulos o incluso poder hacerlas directamente a través de esta aplicación. Yo voy a seleccionar una aplicación o mejor dicho una fotografía que no tenga filtros, como por ejemplo esta que tenemos por aquí. Quitamos la publicidad, ¿vale? Y aquí pues podremos seleccionar primero la relación de aspecto que queramos. Yo por ejemplo quiero dejarle la original, pero podremos poner 16 novenos, 3 cuartos, etc. Podremos recortarla, ajustarla, girarla y demás. Yo voy a darle a aceptar porque está tal y como yo quiero. Y aquí empezaremos lo que sería la edición. Podremos añadir textos por un lado. Vamos a poner aquí por ejemplo mi nombre, ¿vale? Que sería Dani. Una vez que ya tengamos escrito aquí el nombre, pues podremos seleccionar si añadirlo, cambiarle el color, la transparencia, la fuente. Una vez creado el texto, pues podremos redimensionarlo simplemente dejando pulsado en esta esquinita y lo podremos recolocar pues como nosotros queramos. Vamos a hacerlo un poquito más grande y ahora vamos a ponerlo pues tal que por aquí. Lo he escrito mal, ¿vale? No lo tengáis en cuenta. Aquí podremos seleccionar ya el color, la transparencia, etc. Yo por ejemplo voy a ponerlo en un tono más, no sé, azul quizás. Lo seleccionamos, vamos a darle al ok y aquí como podemos ver ya se nos crea el texto. Pues podremos añadir muchísimas más cosas como estos stickers, pegatinas, marcos, mejorar la fotografía a través de filtros. Vamos a ponerla, no sé, esta que es así un poco más sepia. O incluso aquí hacer un retoque de la fotografía pues muchísimo más a fondo a través de la saturación, la exposición y demás. Una vez ya la tengamos terminada simplemente le daremos aquí, le daremos a aceptar. Aquí veremos un poco de publicidad. Una vez que ya nos saltemos la publicidad pues aquí nos dará las opciones típicas de guardarlo a la galería, subirlo a las redes sociales y demás. Chicos, una aplicación simple pero que a la vez me resulta bastante útil para editar de forma rápida nuestras fotografías y añadirle pues stickers y demás cosillas. Y ahora continuamos con Night Mode que es una aplicación que nos permitirá editar esos flashes de luz cuando estamos acostados o cuando nos acabamos de levantar y encendemos la pantalla de nuestro teléfono y nos pega pues un resplandor de luz. Simplemente si le damos aquí pues activaremos lo que sería este modo un poco más amarillento y con la luz un poco más apagada que nos molestaría menos a la hora de ver nuestro teléfono. Aquí podemos escoger el grado de aplicación de este filtro, escoger modos típicos de uno un poquito más azulado, más anaranjado, más rosado y demás. Aquí vamos a escoger la atenuación de la pantalla, es decir, la reducción del brillo de la pantalla. Podremos escoger horarios para que esta aplicación esté activa o por ejemplo si queremos desactivarla en un momento en concreto, no sé, para instalar como dice por aquí, por ejemplo, una aplicación. Pues simplemente le daremos aquí y se desactiverá esta aplicación pues por 60 segundos o incluso podremos crear aquí un widget en el cual pues tendremos acceso al modo noche, a linterna y algunos ajustes más que me parecen súper súper útiles. Y la última aplicación de hoy es un poco chorra pero la verdad es que a mí me ha hecho bastante gracia y nos servirá para medir nuestros reflejos. Se llama Reflex y lo podréis encontrar de forma gratuita en Google Play. Simplemente esta aplicación pues tendrá un funcionamiento muy muy fácil, ¿vale? Ya os digo, es un poco una chorrada pero nos medirá los reflejos como ya os digo. Si le damos un tab nos dirá espera al color verde y tendremos que pues apretar la pantalla en el menor tiempo posible. Además de este modo, vamos a hacerlo de nuevo, ¿vale? Si le damos tab esperamos el color verde y... Casi tenemos un nuevo récord pero además de este modo que es bastante simple pues podremos hacerlo pues por distintas vías. Una vía es la visión, ¿vale? Que es esta que hemos estado haciendo con el modo rojo y verde. Después tendremos la parte de sonido que tendremos que esperar a un sonido. Yo no lo voy a hacer, ¿vale? Porque lo tengo silenciado el teléfono. Pero simplemente en cuanto escuchemos un pequeño sonido le tendremos que tocar la pantalla pues para medir nuestros reflejos. O incluso un modo vibración que le daremos y en cuanto vibre nuestro dispositivo pues tendremos que tocar la pantalla de una forma súper. Chicos, esto ha sido todo por este Android Apps. Espero que os haya gustado. Si hubierais cambiado cualquier aplicación, hacedmelo saber por los comentarios de este vídeo. Y si queréis recomendarnos cualquier aplicación para próximos vídeos, ya sabéis que también lo podéis hacer a través de los comentarios. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido y nosotros nos veremos en la próxima. ¡Chao!